Marco Bulacia corrió hoy 10 pruebas super especiales de la primera etapa del Rally Mundial de Estonia. Imágenes de la presentación de la prueba. Se corrió una super especial en la jornada de ayer, luego del shakedown por la mañana. Y en la etapa de hoy ha concluido en el lugar número 5 de la categoría WRC3, donde el líder es Oliver Solberg, el sueco, que es rival directo de Bulacia en la lucha por el primer lugar de esta categoría, en la cual hasta la carrera de Estonia, Bulacia está en la primera colocación luego de ganar el Rally de México. Quedan 10 super especiales para la jornada de mañana, donde esperemos Bulacia pueda mejorar su posición para mantenerse como líder del Mundial de Rallys en su categoría, la WRC3.